Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer tangentes con el comando Hull. Fijaros en esta foto de una pieza. Lo primero que tenemos que hacer si queremos diseñar una pieza de este tipo es analizar su geometría. En el caso de esta pieza está formada por dos cilindros de radios R1 y R2 que están separados una distancia D y luego tiramos unas tangentes a esos dos cilindros y con ello generamos la pieza final. Vamos a ver cómo se hace eso en OpenSCAD. Primero vamos a definir los parámetros. Vamos a definir el radio R1 de uno de los cilindros, el cilindro grande, vamos a darle por ejemplo 25. Vamos a definir el radio 2 del cilindro pequeño, que sea por ejemplo de 10. Vamos a definir la altura, o sea el grosor de la pieza, thickness, vamos a ponerle 5. Y ahora empezamos, bueno y la distancia entre los dos cilindros pues va a ser igual a R1 más R2 más una distancia entre los dos, por ejemplo 10. Bien, pues empezamos con el primer cilindro, cilindro de radio R1, altura thickness, que tenga por ejemplo 50 segmentos y como siempre centrado. Aquí tenemos nuestro cilindro y ahora lo vamos a trasladar una distancia en el eje de las X de menos D medios. Bien, ahora el otro cilindro va a ser exactamente igual, pero trasladando una distancia igual a de medios y con el radio R2. Aquí tenemos el otro. Ahora vamos a tirar las tangentes, para ello utilizamos el comando Hull. Lo vamos a poner por aquí y vamos a hacer que surja la magia. Le damos y aquí tenemos la pieza generada. ¿Veis? El propio comando Hull ha calculado cuáles son las tangentes y me ha creado un objeto convexo que incluye a estos dos cilindros. Como lo hemos hecho paramétrico, como siempre podemos cambiar ya los parámetros. Podemos decirle que la distancia D sea mayor. Podemos decirle que la distancia D sea menor. Si lo ponemos aquí a cero, pues estarían tocando los dos cilindros. Podemos ponerle incluso una distancia menor. Vamos a poner menos 5. Se superponen unos con otros, pero las tangentes con el comando Hull se siguen calculando correctamente. Y podemos calcular, podemos cambiar por supuesto también los radios. Vamos a ponerle aquí 40. Más grande. Aquí tendríamos la otra pieza. Este comando Hull lo vamos a ver más adelante. No solo nos sirve para tirar tangentes, sino que nos va a servir para hacer piezas con los bordes redondeados. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenScat os acompañe.